El Instituto Mixto de Ayo Social aprobó el otorgamiento de donaciones a diferentes organizaciones ubicadas en todo el país. En total en este 2018 se dieron donaciones para 230 organizaciones. El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de infraestructura, de acceso y materiales para la población que atiende dichas organizaciones a través de la venta de los bienes otorgados por el IMAS. Durante este mes los beneficiarios fueron organizaciones de beneficencia, en el caso de Pérez Celedón fueron 13. Entre los bienes otorgados se encuentran licores, piezas de paneles modulares, muebles, zapatos, artículos para el hogar, entre otros. Otra de las donaciones más importantes del año se realizó a finales de octubre, cuando el IMAS entregó 38 vehículos nuevos año 2017 a organizaciones de todo el país. Con lo generado por estos recursos, las organizaciones se ayudan para sus proyectos. Estos son la compra del sonido para el Templo Católico en Barrio Brasilia, así como la conclusión de la cocina de ese templo. También la remodelación de las instalaciones del Saint Sinai de Palmares, la construcción de la gradería en la cancha de fútbol de Polo Nuevo de Cajón, compra de equipo para oficina y sistema de audio en Bolivia de Platanares y compra de un carro para la administración del acueducto comunal debajo Las Bonitas de Platanares. Se suma además la gestión de encadenamiento de turismo rural comunitario Bar El Chirripó, compra de un vehículo para transportar tubería y herramientas, el mantenimiento y operación de la asada de Rivas, concluir vestidores y refresquería, además de construir gradería en segunda planta en Santa Eduviges, compra de mobiliario y equipo en Providencia y el acondicionamiento de la cancha de deportes en Peñas Blancas. En la lista están la construcción de la acera y cordón y caño de la propiedad de la Asociación de Sabegri y la adquisición de un vehículo para transportar tubería y herramientas en el mantenimiento y operación de la asada de Santa Rosa. Los bienes donados provienen de mercancías declaradas en abandono y que no fueron adjudicadas en los remates realizados por las diferentes aduanas del país. También bienes donados por empresas hoteleras y donaciones realizadas por otras instituciones o empresas privadas.